¿Saben? Yo voy a adelantar algo, que después igual lo voy a hacer de nuevo, pero para tener cantidad de cositas. Yo voy a poner una planchita, ¿sí? Agarrás una sartén, agarrás una cacerola baja, ¿sí? El recipiente que vos puedas tener, directamente, estas placas que yo estoy usando son muy prácticas. Estas las hicimos enlosarnos, las enlosaron, porque son fáciles para lavar y guardar. Si vos las tenés en hierro, hay que cuidarlas, secarlas, ponerlas en el fuego, un poquito de aceite, cada vez que las guardas. Entonces, lo que voy a hacer hoy es, en estas enlosadas, ¿no? Lo que decías que sirven para el horno. Y justamente te aclaro algo, porque no tienen las manijas en madera ni en plástico, pero hay un defecto. Siempre hay algo que dejas, que si se me ocurre ahora agarrarlas de esta manera, me quemo. Entonces, atentis y las agarrás con un trapito. En las cocinas existen los trapos, en las cocinas profesionales, no para limpiarse las manos, sino para agarrar cosas calientes. ¿De acuerdo? Si no un trapo que yo estoy haciendo un bife, lo corto, lo emprolijo, le saco la grasita y me limpio en el trapo. El trapo lo toqué con el bife crudo, lo contaminé con el bife. Después agarro las ensaladas o un postre, toco ese trapo y es que estoy haciendo, contaminando la ensalada con la carne. Es lo mismo que haber metido la carne cruda con la ensalada o la carne cruda con el flan que vas a comer. Y así te vas limpiando en un trapo, termina siendo antihigiénico. ¿De acuerdo? Así que hay trapos nada más que para agarrar cosas calientes. Yo lo único que hago, esto hoy son filet de abadejo. ¿Qué te gusta? ¿Vos tenés más filet de qué? ¿Qué sé yo? ¿De merluza? Bueno, ningún problema con el filet de merluza. Estos hoy los voy a hacer apto para la gente que no puede comer harina. Este paso que vos los ves con harina por afuera, no tienen harina. En un ratito se los voy a contar todo. El primer paso para hacer este abadejo, que lo voy a estar haciendo a la crema es... ¿Vieron que no exageré con la cantidad de aceite, no? No es que puse un animalada de aceite. Un chorrito tranquilito sobre el enlozado, quesedor y lo doy vuelta. Y ahí voy a sacar el pescado. Es para que después, cuando esté cocido en la salsa, no tengas que cuidarlo tanto para hacerlo en casa. ¿Sí? Resiste más sin desarmarse. ¿De acuerdo? Déjenme nada más agarrar, poner un poquito de cebollita, poner... Ahora después les cuento de dónde salieron esos verdes que estamos colocando ahí. Vamos a ir... Sí. Vamos a ir haciendo... Miren, vamos a hacer un pescado al azafrán. El pescado al azafrán es un pescado al vino blanco. La idea es cebollita, un poquito de zanahoria, no hay zanahoria, un poquito de champiñón, no hay champiñón, ceboza sola, no hay ningún problema. Puerro, lo que vos tengas. Pongo entonces hoy cebolla, unos pedacitos de espárrago porque voy a utilizar las puntitas para hacer la receta y unos champiñón. ¿Sí? Todo en el aceite lo vamos a ir cocinando un ratito. ¿Se entendió? Sí. Por el otro lado, ¿viste los espárragos? Este es un espárrago. ¿Lo ves? Este espárrago, yo lo corto. ¿Vieron que se rompió automáticamente en un lugar? Pero se rompe automáticamente en un lugar. ¿Sí? Miren, yo lo voy a agarrar de abajo hacia arriba. ¿Ves que acá no se rompe? Es fibroso. ¿Se ve? Sí. Entonces voy más abajo. Ahí se rompió. Ese es el lugar donde ya es crocante y no hay fibra. Entonces lo rectifico. También podés probarlo. Si es fibroso, no iba. Yo para la receta de hoy, lo que voy a hacer es esto. Miren, un segundo, ¿eh? Agarro. Lo voy a limpiar un poquito, esta punta del espárrago la voy a limpiar así. ¿Se ve? Sí. Y quedan más lindas. ¿Sí? Divinas. Todo el resto del espárrago, todo el resto lo voy a utilizar también, pero separado, para que quede más lindo. ¿Lo ves acá? El resto, todo es comestible. Esta es la punta del espárrago. Sí. Esto es el tallito. Y estas son las partecitas que yo pelé, que son hojitas y la parte exterior del espárrago, lo coloco en la salsa. Ah, se usa todo. Aprovecho todo. Está bien. Los espárragos en sí puedo poner acá un poquitito de aceite. Fíjense, para hacer los espárragos, coloco las puntas de espárrago o los tallitos y las... Esperá, ¿eh? Y las puntas de los espárragos o tallitos solos y puntas de espárrago por otro lado, no hay problema. Les pongo un poquito de sal, apenitas un poquito de azúcar, pimienta, pimienta. ¿Y qué hacemos acá? Mirá, ovino blanco, un poquitito de caldo. ¡Listo! Estaba muy caliente, sí. Ya se va a enfriar ahora. Los tapamos y dejamos que se cocinen 5 a 10 minutos. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bien. Vieron que voy a hacer un par de recetas, ¿no? Que les dije que iba a hacer algunas recetitas. ¿Saben qué es esto? Panceta. Está nuestro periodista, ya preparado, Fermín San Valentín. Ahora vamos a estar con él. Pero estos espárragos, ahora les voy a contar bien. ¿Saben que los espárragos directamente están crudos para esta receta de hoy? Estos van a acompañar el pescado frito. Sí. Los espárragos. Sí. ¿Eh? ¿What? ¿Qué está atrás? ¿Usted? Bueno. Para los espárragos, entonces, vamos a poner espárragos envueltos en panceta para la receta del día. Ahí está. Los vamos a ir cocinando, dándolos vuelta en la misma panceta. Para hacer ese espárrago, simplemente es esto. Agarro. Sí. Corto el espárrago, la parte no comestible. No, no es que no es comestible, no es rica para comer. A ver, tengo una feta de panceta, hoy es panceta ahumada. Mirá. Y entonces hago, lo coloco atrás así, está crudo, ¿viste? Pero son los espárragos verdes. Esto lo puedo hacer no con los blancos, con el verde. ¿Sí? Lo voy envolviendo de esta manera, tirando para que quede ajustada. Y ahí queda el espárrago con panceta. ¿Sí? En la parrilla quedan riquísimos, en una sartén o al horno. No hay ningún problema. Un poquito, fíjate la panceta que tenés, de pimienta, sal. Y tenés una linda guarnición para lo que vamos a hacer hoy. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muy, muy bien. Señores, vamos a hacer entonces, acordate, estoy haciendo el pescado que hacemos hoy. Es el pescado a la zafrán. ¿Sí? Para hacer el pescado a la zafrán. ¿Vieron que acá tengo, qué es lo que puse? ¿Se acuerdan? Hongos, un poquito de cebolla y las partecitas del espárrago. Pero acá lo importante era poner, si no tenés nada, un poquito de cebolla. Una vez que tengo un poquito de cebolla, le voy a poner vino blanco. Acá voy a hacer el pescado a la zafrán de una manera que quede muy rico. Si alguno quiere, le puede poner como unas chispitas. De estas tengo otras, no. Puedo ponerle, no sé, para que tenga un poquito de color, unas anoritas cortadas. Así enrebanaditas, pero eso es para darle color. Vamos a ponerle un poquito de sal a esto. Se va cocinando sin ningún problema. Ahí están. ¿Se ve? Entonces, sí. Vamos a poner el vino. En este momento le voy a estar agregando a mi pescado a la crema. ¿Saben qué es esto? Azafrán. Es azafrán molido. ¿Sí? Ahí está bien. Perfecto. Ahí está. Azafrán. Vamos a mezclarlo. ¿Sí? Que esto tome buen sabor. Y hoy lo voy a hacer el bacalao, perdón, el abadejo. Le dije bacalao porque el equivalente al bacalao fresco de Europa, en los males argentinos, es el abadejo. No se agarra. Mmm, rico eso. Este platito podía ser, mirá, si vos no consumís crema, puede ser directamente hecho con el vino, directamente caldo y un poquito de fécula de maíz. ¿Sí? Y entonces, no hay crema y demás. ¿Les gusta ahí el colorcito que tiene? Después vamos a condimentar bien. A estas cosas, acá uno puede jugar. Che, ¿qué pescado es este? Abadejo. Lo voy a poner 10 minutos antes de comer, para no pasarlo de cocción. Pero ya está cocido, lo sellamos de un lado y del otro con qué? Pasándolo por maicena, ¿se acuerdan? Ahora se los muestro igual en un segundo. Pero acá puedo ya empezar a jugar. ¿Tenés unos mejillones congelados? Poneselos. Estos saben que son camarones, los chiquititos. Los estoy poniendo no tanto para disfrutar del camarón en sí, sino para disfrutar de todo el sabor que le va a dar a la salsa. ¿Se entiende? Dígale no a la cañita pescadora. Estos, por ejemplo, que me trajeron hoy son camarones que están cocidos. No es tan buena la cosa. Pero si son crudos, van bien. Mejor todavía. Igual siempre, si es para comerlos, tardan en agua con sal, los pones dos minutos de cocción. No tardan nada. Y acá también. Esto es porque le quiero dar más sabor a la salsa. Señores, ahora voy a terminar el plato. Les voy a mostrar qué buena, cómo hice todo el proceso del pescado y sobre todo el pescado frito. Y se viene el puré con puerro. Está bárbaro. Che, el pescado al azafrán. Entonces, sí, a la crema de azafrán. Vamos a ir colocando el pescadito acá. Esto de sabadezco puede ser cualquier pescado que coloquemos sin problema. Ahí va. El pescado está, miren, este pescado vos por ahí lo ves que tiene algo por afuera. Lo pasé por fécula de maíz. Se pueden pasar por harina, pero era la intención decir, bueno, que lo pueda comer todo el mundo. Pero, sí, digo, todo el mundo que le gusta el pescado y que no sea una limitante por la harina, si les parece bien. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Vamos a aprovechar. Tutti tiene unos champiñoncitos, la cebollita, un poquito de perejil. Diez minutos de cocción porque el pescado ahora te voy a mostrar lo que le hice en un segundo, si les parece bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esperá, vamos a aprovechar todo lo que tenemos. ¿Les gusta ahí? Sí, no vamos a desperdiciar. Bueno, chicos, miren, esto es así. Yo agarré, compré estos filets de abadejo. Así viene la pescadería. Este filet de abadejo me aseguré que acá adelante no tuviera, ¿qué? Espinitas. Entonces, hay que tocarlo, fijarse donde sentís algo que esté firme y demás para retirar cualquier huesito o espina que pueda ir a tener. Una vez que entonces nos aseguramos que ya no hay más espinas, lo vamos a limpiar, cualquier parte que vos veas que es verde, que tenga verde en la parte delantera, se la retirás. Entonces, lo que voy a hacer es, estos que corto acá, miren, los paso por fécula. Fécula, que es maicena, sí. Fécula, maicena. ¿Se ve? Ahí. Los preparás así, le sacás el excedente. Esto es para que el pescado no se desarme fácilmente si vos los vas a dejar mucho tiempo en la cocción y demás. ¿Eh? Entonces, a este pescadito, esta está caliente ya todavía, ¿no? Muy bien. Lo que hago es simple y fácil. Un chorrito de aceite, apenas. Además, pones el pescado pasado por la fécula y de alguna manera, dejas que se endurezca, porque no se va a dorar, porque es fécula, no se dora tan fácilmente. ¿Eh? Dejas que se cocine de un lado y del otro, un minuto de cada lado, para que se forma firme toda esa fécula, tiene que quedar como una piel crocante. ¿De acuerdo? Ese fue el proceso que le hice al pescado. Ahora, hoy, con las partes que me quedaron, con las colitas, o compras unos filets para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente simple y fácil. Tengo filets. ¿Sí? Las colas quedan buenas así. Las pongo en harina. Ahora, voy a mezclar miga de pan, o el pan que es el japonés que le dicen panko, que sería como la miga de pan sin la corteza y rallada más gruesita. La mezclo con copos de maíz, sin azúcar. ¿Se ven acá? Estos copos de maíz sin azúcar, también les puedo poner perejil y albahaca. O albahaca y ajo. O perejil, albahaca y ajo. O la hierba que más o menos me guste. ¿Se entendió? Perfecto. Una vez que tenemos esto, miren, harina. Directamente pongo los pescados con harina dentro de la mezcla de huevo. Que se humedezca bien la harina. Y una vez que está, la coloco sobre la empanadura que diseñamos hoy, que era de pan con albahaca, ajo, etc. Presiono bien y tengo el pescado para hacerlo crocante. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bien. Si está de acuerdo, entonces... Todo bien, todo joia. Ahí está. Muy bien. ¿Dudas? No. Ninguna. A esta altura ninguna. Bueno, muy bien. Señores, aceite, temperatura del aceite, 180 grados. Básicamente, agarrás el pescado, lo colocás en el aceite. Pueden hacer esta misma receta con lenguado, con abadejo, como estamos haciendo hoy, con los filés de merluza, con pescadilla. No hay ningún problema. Cualquier pescado blanco va bien. Colocamos en la freidora y vamos a dejar que se haga perfectamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acá estoy haciendo, si vos te fijás, en la plancha, estos que son los espárragos que estaban crudos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo tenía en un recipiente espárragos que los cociné? ¿Sí? Espárragos que cociné, que los puse con un poquito de aceite, las puntitas de los espárragos, lo hicimos acá hace un segundo. ¿Dónde están? Ah, ahí están, miren. ¿Se ven? Estas son las puntas de espárragos que cociné, con un poquito de aceite, sal, apenitas pimienta, una pizquita de azúcar y un cucharón de caldo o agua. Las tapé cinco minutos y esto es todo lo que quiero hacer. No, no, no. Vamos a poner entonces ahí el chinito. Hoy tiene espárragos nuestro plato. ¿Sí? ¿Sí? Miren. ¿Qué es esto? El abadejo. Esto es muy rico. Es simple rico. ¿Sabés lo que tiene que tener muchas veces la fritura para que te guste más? Primero un aceite que no sea viejo. Estos aceites que hago pescado con empanaduras que tienen pedacito de ajo, migas de pan, copos de maíz, etcétera, ensucian mucho el aceite. Si vos te fijás al fondo, mirá, fueron a parar partes de qué? De la empanadura. Esas se terminan carbonizando en la sartén. Entonces el aceite después no sirve más. No lo podés hacer durar mucho. En un restaurante, ¿vieron las freidoras? Tienen como un cono. Tienen esta forma y después el cajoncito donde ponen las papas fritas. En el cono normalmente es frío. Entonces todo está el aceite caliente arriba y el cono aceite o agua fría. ¿Sí? Depende la máquina, trabaja con agua y sal o con todo aceite. Entonces básicamente cuando vos pones esto, el pescado, todas las miguitas que caen no se carbonizan. ¿Por qué? ¿Dónde van a parar? A la parte fría de la freidora. Entonces nunca, nunca se carboniza y se arruina el aceite. En casa, cuando usamos este aceite, según la cantidad que lo uses con X cantidad de pescados, no sirve después para hacerlo. Pero lo que decía es, uno de estos pescados son ricos cuando, mirá cómo quedó, ¿ves? Perfectamente bien y es rico cuando por afuera es crocante. ¿Eh? Eso te gusta mucho. Crocante afuera. Y adentro sentís el sabor del pescado. ¿De acuerdo? Que siempre es blandito. ¿De acuerdo? Sí, Pim. Bueno. Tenemos pescado. Vamos a hacer ahora, si les parece, un buen puré. Vamos a acompañar el pescado frito con... Vamos a ir ya poniendo ahora en una bandeja, voy a poner puré y los espárragos a la panceta. Yo tengo el puré hecho. Acá, ¿lo ves? ¿Se ve? Puré. Al puré le podés poner un chorrito de aceite de oliva, un poquito de manteca. Si está caliente, funciona bien. ¿Sí? Ahí lo ves. Miren, este sería un puré tradicional el que hago. Sí, manteca. Puré. Está hirviendo, ¿no? Sal. Nuez moscada. Hagamos puré como si fuera tradicional. Eh, aparte de las nuez moscada, pimienta. Solo el chef personal del Teto Medina. Pimienta. Y ahora le agrego leche o crema. Leche y o crema. Entonces, por las dudas, crema al taburete y empiece a mezclar. ¿Les gusta el que tiene queso? Al puré se le puede poner un poquito de queso rallar, muzarella, tivo, el queso que quiera. Barraza rallado esta, Barraza, un beso a la gente de Barraza. Siempre están acá, eh, nos acompañan. Así que muchas gracias a Barraza. Sí, vieron que el puré ahora es de queso. Tenía la crema, etcétera. Estos son puerros. El puerro es riquísimo una vez que está bien cocido. El puerro lo podés poner con un poquito de manteca o crema. Mirá, pones el puerro, manteca, agarrás, cortás el puerro bien finito y lo colocás acá y lo cocinás. ¿Se entiende? Fuego bajo, que quede bien cocido. El puerro este lo mezclo, lo pongo como relleno de una tarta, de unos ravioles, para una salsa. O directamente, el mini le encanta ahora el puré de puerro y papa para el pescado. Rico. ¿Sí? Que queda rico. Vamos, mini, vamos, vamos. ¿Quiere que mezcle un poco? ¿Sí o no? Está bien. ¿Usted quiere hacerlo solo? Yo tampoco voy a meterme si usted quiere sí o sí hacerlo solo. ¿Lo quiere que lo ayude o no? No. No. Le falta sal. Es una cacerola grande llena de puré hoy. Pero está quedando impresionante. No se queje, vamos. ¿Qué hacemos? Te hago una pregunta. Mi pregunta del millón es, ¿le pongo un poquito de queso azul o no? El mini no quiere que le ponga nada allá. Un poquitito de queso azul. Le va a dar un saborcito impresionante. Muy bien. Ahí. Vamos, 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 vamos. A ver. Déjeme ver si está bien hecho. Ahora está terminado. Muy bien. El chino se batió todo. ¿Vieron que el chino estaba acá colgado? Había que... Esto que hacemos es incorporarle un poquito de aire, lo batimos. Claro, acá no lo ves liso porque está el puerro. ¿Sí? Pero yo creo que va a estar rico. Ah, muy bueno. No, se me va a rebalsar esto. ¿Eh? ¿Les gusta? Vamos a presentar, miren, primer plato. ¿Se acuerdan de estos? Estos, acordate, perdónenme un segundo, chino, que estaban crudos, quedan crocantitos, pero muy ricos. Por su casa yo pasé, a mi abuela, a su abuela yo la vi, adiós, don Pepito, adiós, don José. Qué grande, Gaby, por favor, mi nietzsche. Despierta, corazón, entre mis brazos, quiero verlo, no quiero verlo, no estoy soñando, aunque con las puertas de este, de este cuarto, nada me detendrá, quiero seguirte amando. Ahí, Agustín Abriasco, este mezcladito ahí, ¿sí? Despierta, corazón. Perfecto. Muy bien, ¿les parece bien ahí? Sí, nada. Puré, espárragos, pescado frito. Y ahora sí, miren, este es el pescado, el abadejo que hicimos a la crema de azafrán. Despierta, corazón. Vieron, con los hongos. Ah, viste que lo tuvimos 10 minutos o más y el pescado, mirá cómo mantiene. No es que está enterito, cada pedacito, y eso se debe de alguna manera a la técnica que fuimos haciendo de pasarlo por la harina, por la, perdón, por la fécula de maíz. ¿Sí? Ahí. Sí, ahora. Ahí, y este lo terminás así. Los hongos, los espárragos. ¡Ari, Ari, Andrés Palacios! Ahí está. Mira. A la azafrán. Bueno, lindas recetas hoy, hemos compartido. Gracias a todo el equipo. Muy bien, estamos muy, pero muy bien. Este, el pescado, les aclaro algo por las dudas, ¿no? Miren. Fijate una cosa, voy a cortar un pedacito. ¿Ves? Mirá lo que es este pescado. Lo sellamos por afuera y después es blanco y nacarado. Es lo que tiene que ser. El pescado, cuando está bien, no se desarma. No se tiene que desarmar, tiene que quedar armado. Chicos, versión frita, versión a la crema de azafrán, buen puré como guarnición, buenos espárragos.